Hola amigas y amigos, hoy quiero contaros sobre algo que a mí me ha inquietado mucho en mi vida y es sobre el tema de cómo sobrevivir emocionalmente ante tanta negatividad del mundo. ¿A qué me refiero a eso? Pues me refiero a que cuando una persona tiene un corazón sano o no sano, enfermo, pero sensible o buen corazón, cuando siente empatía por otros seres ante tanta negatividad, ante tanta noticia negativa, destructiva, ante tantas asociaciones que quieren ayudar a animales, al medio ambiente, a las personas, pues es muy, muy normal el sufrir mucho, muchísimo. Ay, a ver, no sé si yo me apaño aquí con esto. Es muy normal el sufrir mucho, porque yo recuerdo una época en que estaba activa en 20 y tantas asociaciones. No tenía ni un duro, el poco dinero que tenía lo invertía en las asociaciones y todo mi tiempo también. Y ahí sufres muchísimo, ¿no? Entonces, claro, con esto no digo que no estemos en asociaciones. Yo pienso que siempre, toda persona tendría que estar por lo menos en una asociación, colaborar con una asociación o con una fundación, colaborar pues económica o física o intelectualmente. Pero bueno, esto es otro tema. Lo que sí quiero decir es que, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer para no estar todo el rato llorando ante tanto dolor y tanta maldad como hay? Pues lo primero de todo, tener claro que tú jamás vas a poder cambiar nada del mundo, nada de esa maldad, nada de esa negatividad, si estás llorando, si estás sufriendo o si estás criticando en tu mente. Entonces, eso es lo primero que hay que tener claro. No se puede cambiar a mejor un milímetro del universo si tú estás sufriendo, si tú estás criticando de forma destructiva en tu cabeza a esa cosa que no te gusta o esa situación. Entonces, por muy buen corazón que tengas, por muchas horas que te sientes a meditar o a rezar, por muchas horas que dediques a una asociación, una fundación, lo que sea, ni un milímetro puedes cambiar. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Pues lo primero de todo, si tienes claro eso, es buscar tu armonía interior. Y desde tu armonía interior decir, vale, ¿cuánta economía tengo? ¿Cuánto puedo apoyar a otras causas sin desestabilizar mi armonía interior o mi armonía familiar por la economía que ellos puedan necesitar? Luego, ¿cuánto tiempo tengo? Bien, del tiempo libre que tengo, ¿cuánto cojo el tiempo que necesito para mantener, estabilizar mi armonía interior mediante la oración, mediante la meditación, mediante mi práctica religiosa y espiritual? Y el resto del tiempo libre, vale, lo dedico a asociaciones. Pero desde la armonía. No me comprometo, no me responsabilizo de nada, que no sé que vaya a poder seguir manteniéndolo día tras día. Ahora, sí puedo hacer puntualmente muchas cosas, pero no el compromiso, porque no hay que dejar colgada a los demás, sino tampoco vas a empañar nada. Y entonces, con esto, lo que quiero decir es que el único modo de sobrevivir emocionalmente ante tanta negatividad es no dejándote arrastrar por ella que no penetre en tu mente y solo puede penetrar en tu mente si tú criticas y si tú aceptas que la tristeza te acongoje y compensarla, equilibrarla emanando energía positiva. ¿Y cómo se emana esa energía positiva? Mediante nuestra práctica espiritual, mediante nuestros pensamientos sanos y positivos. Se me cansa la mano, cambio a la otra, por eso de vez en cuando, giro completo. Entonces, hay que tomarse muy en serio el tener pensamientos positivos, el mantener nuestra armonía interior. Sé que insisto mucho en mis vídeos, sé que a veces no es fácil, pero tienes que tener en cuenta que es una decisión. Si estás mal, si estás en desarmonía, es porque tú decides estar en desarmonía y el 99% de las veces es porque al estar en desarmonía quieres darle un mensaje a alguien. O aprendiste a actuar así dando mensajes a alguien o venganza. Es como los niños muy pequeñitos, muy pequeñitos, que cuando un padre o la madre les regañan o les dice algo, se pegan golpes contra el suelo o contra un muro. Porque pegándose a sí mismos, como ellos identifican con el padre o con la madre, pues sienten que pegan, por decirlo de una manera, al padre o a la madre. Pues esa es una actitud no sana, el mantener el mal humor, el mantener la crítica en la cabeza. Así que es una decisión y la tristeza igual, es una decisión. No quiero estar triste. Dítelo todos los días, dítelo todo momento que sales de tu armonía interior. Yo estuve con una pareja, estuve viviendo varios años con un hombre súper bonito, Eduardo. Él era una persona muy sensible, le gustaba meditar, era vegetariano, no al 100%, algo de pescado alguna vez, pero en base era vegetariano, mucha inquietud, mucha sensibilidad, trabajaba de bombero, queriendo ayudar a los demás, pero en ese trabajo pudo con él. Pudo con él porque allí se encontró, venía a casa muchas veces roto tras ver la negatividad del mundo. Yo recuerdo una vez, por ejemplo, que se le destrozó por completo en que cogieron, sacaron de un piso a una persona mayor descompuesta ya, que ya había fallecido hace mogollón de tiempo. La gente no se había dado cuenta y avisaron a los vecinos pues por el mal olor. Entonces, claro, vino roto de cómo alguien podía morir de esa soledad y nadie le había echado de menos. O, por ejemplo, cómo podía sufrir, o gente que se intentaba suicidar y se quedaba enganchado en las cuerdas de tender de la ropa del vecino, pues eso también le marcó mucho y otras situaciones así. Entonces, claro, alguien que esté en un contacto tan directo con gente que sufre, que ve el sufrimiento, ve el dolor, ve la tristeza, ve la oscuridad del mundo, es muy fácil que ésta penetre en ti. También ocurre con médicos, la gente que trabaja en urgencias, los sanitarios, ATS, policías y demás. Entonces, ¿qué poder hacer para que no penetre en ti? Porque esta persona, Eduardo, tan hermosa, tan sensible, acabó suicidándose porque pudo dar negatividad con él. Y no es porque hay negatividad, sino porque él no supo gestionarla. Y digo esto como un ejemplo extremo, pero lo que hace que uno no sepa gestionarla es el criticar, el juzgar en nuestra cabeza. Claro, yo veo a los campos de refugiados y digo, Dios mío, el corazón se me acongoja, ¿no? Sientes empatía y ves todo lo horrible que hay cuando ya empiezas encima a indagar más de toda la... cómo los prostituyen, cómo venden órganos, todo lo oscuro, cómo hay quien se aproveche económicamente de esa situación, cómo se mantiene del egoísmo del ser humano, pues todavía se te acongoja más el corazón, ¿no? Pero no permito que penetre en mí. En el momento que siento que empieza a penetrar en mí, tomo otra acción. y lo primero es elevar el pensamiento. Lo segundo es, ¿puedo hacer yo algo para, digamos, facilitar que esa situación desaparezca o no? Y una es la externa, si puedes económicamente o no, si puedes con tu tiempo trabajar en ello o no. Y la otra es el trabajo personal, la armonía, cómo mejor se equilibra el mundo, cómo más ayudas al mundo es manteniendo tu armonía interior, haz cosas que te gustan, todo lo que hagas, sea lo que sea, hazlo con entrega, hazlo con sinceridad, hazlo con pasión, hazlo con amor, todo lo que hagas, hazlo con el pensamiento elevado, así vas bendiciendo cada paso, cada inspiración, cada inspiración bendice el universo, tú irradias una energía y aquella persona que se cruza contigo se transmuta, el ejemplo de Cristo, de la mujer que le toca la túnica y él dice tu fe te ha salvado, es que esa es una ley espiritual, eso funciona, ¿no? Nosotros irradiamos una energía y podemos ir transmutando todo lo que hay a nuestro paso, es muy importante nuestra fe, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, así que insistir, aunque sea difícil, a ver, a ver, que no me encuentro en la cámara, aunque sea difícil, insistir, persistir, cada vez que empieces a sentirte mal, di, no quiero sentirme mal, eleva el pensamiento, si puedes en ese momento cambiar la situación, hacer otra cosa, que te equilibre, que te crea armonía, que te dé alegría, hazla, que te dé paz interior, hazla, busca, y si no puedes, simplemente eleva el pensamiento, di, no quiero, y ten claro que si estás enfadado es porque tú quieres, no es por lo que ocurre en el mundo, si estás triste es porque tú quieres, no es por lo que ocurre en el mundo y vas a ayudar mucho más con una sonrisa que con una lágrima y vas a irradiar una energía mayor, entonces te pide solo un toque de atención a insistir, no permitas estar triste, no te permitas estar enjalada o enfadado, no te permitas estar en desarmonía, inspira hondo y si estás con alguien y en ese momento no puedes poner el trabajo, todo el mundo podemos alguna vez escaparnos al baño, ve al baño, inspira, inspira hondo, o cierra los ojos, repítete un mantra, una oración y vuelve a tu ser y hazlo tantas veces como sea posible, llegará un momento que sale automático, llegará un momento que cada uno necesitarás menos y luego que no lo necesitarás solo cuando hay cambios muy bruscos en tu vida y supongo que luego tampoco cuando eso, así que por favor presta atención porque como más ayudas al mundo no es estando en 50 asociaciones, no es haciendo firmas o recogiendo firmas de 10.000 casos, sino es manteniendo tu armonía interior y eso se contagia y eso transmuta el derredor y cuanto más derredor hay en armonía, menos posibilidad, menos espacio habrá para la maldad del mundo, así que presta especialmente atención a ello, es importante y este es solo un aviso, insiste, insiste, insiste y mi canal está para darte fuerza, para decir se puede y hay que insistir, sé paciente, persiste, que se puede, se puede, se puede, pero hay que hacerlo, hay que tener claro que no se quiere sufrir y hay que tener claro que no se cambia nada desde el sufrimiento ni desde el enfado, aunque la otra persona o alguien reaccione rápido ante esa situación no se cambia nada, así que ya sabes, sonríe, emana armonía, emana amor y deja ya de emanar crítica, deja ya de emanar sufrimiento, deja ya de emanar dolor, porque de eso ya hay mucho en el mundo y no hace falta más, ¿vale? Venga, espero te anime, espero te inspire y sobre todo que te dé fuerza para volverlo otra vez a intentar una, otra y otra vez más, y espero que si te gusta lo que digo, pinches al me gusta en mis vídeos de mi canal de YouTube y de mi video, visites el foro de mi web nuriaragoncastro.com te sumes al Movimiento Amor y Vida y volvamos a vernos la semana que viene ¡Chau!